La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 21 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Sirvo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu conversión. Queremos que junto a nosotros, caminar juntos a esa conversión plena en Jesús. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de la conversión, la conversión de corazón. No, queremos pensar que la conversión es que un ateo empiece a tener fe y a creer en Dios. Pero no, la conversión es continua, va más allá. Todos llevamos una conversión por dentro. ¿De qué tengo que convertirme? Porque mientras esté en este mundo, estoy envuelto en debilidad humana, dice el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos. Por eso, querido hermano, una de las conversiones más importantes es el perdón. El perdón recíproco. Queremos ponerle límites a la gracia de Dios. Queremos ponerle límites al perdón, a la misericordia. Pero no queremos ponerle límites al pecado. A ese sí le damos rienda suelta. Y entonces, si tengo que perdonar hasta siete veces, pues mejor. Cumplo las siete y ya, no perdono más. Pero vivimos en una ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para los demás. Si los demás se equivocan, ¡qué falsos, qué malvados, qué irresponsables! Si yo me equivoco, es que soy humano, ten piedad de mí, comprendan. Hermanos, no juguemos a esa ley del embudo. Más bien, vivamos la ley de Jesús. Perdona y serás perdonado. Ama y serás amado. Sirve y serás servido hasta por el mismo Dios. Dios, ojalá ustedes y yo podamos practicar este don del perdón. Que cuesta, que es difícil, claro. Pero que nos da bastante provecho espiritual, no tienes idea. Por eso el reto cuaresmal hoy es preguntarte a quién tienes que perdonar. Si puedes acercarte a esa persona y pedirle perdón, hazlo. Si no puedes, entonces ora por esa persona hoy y perdónala en tu oración delante de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.